...de Miguel Caló y su orquesta en las estrellas con sus tangos del recuerdo y sus nuevos goles al arco del corazón y que integran Armando Pontier, Raúl Verón, Enrique Mario Franchini, Alberto Podestay, Domingo Federico más el aporte de Orlando Tripodi al piano y una selección de músicos de primera línea. Anima Jorge Fontana, libro y dirección de Barreiros Bazán. Marión, Marión distante, no sé qué extraña brisa revive en las cenizas tu amor en todo instante. Es el amor primero que eternamente vuelve que el alma nos envuelve con sus caricias hondas. Es el amor primero que eternamente ronda cuando en las horas tristes todos los nombres mueren y sólo el tuyo existe. Música 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 En la evocación vuelve a soñar mi corazón y el sueño eres tú, Mario, amor de mi juventud que no se olvida, amor que llena de luz toda mi vida. Música 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 Recuerdo la angustia del adiós y el cielo, llorando por los dos morios. Amor le calo que dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé. Amor le calo, llorando por los dos morios. Amor le calo que dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé. Amor le calo que dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé. Amor le calo que dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé.